El cine de las dictaduras. Hola y bienvenidos a Historia Enceluloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película Faraón de 1965 y dirigida por el presigioso director polaco Jerzy Kawałarewicz, basada en la novela homónima del escritor también polaco Wolesław Prusz y ambientada en el antiguo Egipto, específicamente en la época de la decadencia del imperio nuevo, donde el país experimenta tensiones internas y amenazas externas que culminarían con la caída de la XX dinastía. Kawałarewicz trató de la adaptación de la novela de Prusz como un desafío especial, rodando el film durante tres años con hasta 2.000 extras en locaciones en Uzbekistán y Egipto. La película fue recibida positivamente por la crítica, siendo nominada a un premio de la academia por mejor película extranjera. La película fue tratada como una superproducción que socavó las reglas del cine peplium estadounidense, pues a diferencia de las grandes puestas en escena llenas de colorida parafernalia propia de Hollywood, este film tiene escenarios más minimalistas pero realistas respecto a la ambientación del antiguo Egipto, pero cuyas tomas en locación no dejan de ser un espectáculo sobrecogedor. También fue un éxito de Daquilla, registrando más de 7 millones de espectadores en salas de cine de Polonia, convirtiéndose en una de las películas polacas más taquilleras de todos los tiempos. Aunque el film no estuvo exento de controversias, ya que hubo interpretaciones que la catalogaban como una película con un mensaje anticlerical, ya que muestra a los corruptos miembros del clero egipcio como quienes mediante intrigas acaparan el poder y monopolizan la burocracia del estado, en detrimento del joven e idealista faraón, lo cual se puede tomar como un reflejo del conflicto entre la iglesia católica y las autoridades comunistas que tenían el poder en Polonia en esa época, siendo la iglesia y el papado muy crítica de estos. Cabe mencionar que la novela de Proust era la favorita de Josef Stalin, quien consideraba la religión el opio del pueblo, por lo que su difusión en el bloque soviético ya estaba muy extendida. Si bien, nadie puede negar el valor artístico tras el film, sea cual fuesen sus mensajes subliminales, ya que hasta el mismo director, Martin Scorsese, la seleccionó para su proyección en Estados Unidos y Canadá como parte de su serie de obras maestras del cine polaco, siendo considerada como tal por críticos de todo el mundo en la actualidad y uno de los mejores peplums de la historia. La película comienza en el antiguo Egipto, con las primeras escenas mostrando el poder de la religión en ese momento, cuyos símbolos son los escarabajos, que son adorados hasta el punto de que el ejército no se atreve a cruzarse en su camino por temor a aplastar accidentalmente a estas criaturas. La marcha del ejército del joven comandante Ramsés, heredero al trono, es detenida por el sumo sacerdote Hertor, quien ordena un rodeo del camino para no pisotear a los escarabajos sagrados. Para evitar los escarabajos, las tropas deben llenar y cruzar el canal, que es fruto de la labor de toda la vida de un campesino egipcio. Ramsés intenta en vano oponerse a la decisión del sumo sacerdote. Enfurecido por su impotencia, se aleja y se encuentra con una hermosa mujer hebrea en su camino, Sara, quien luego se convierte en su amante. Hertor, en una reunión con el faraón, da una opinión desfavorable para Ramsés y, como resultado, el faraón Ramsés XII no asigna a su hijo el mano del cuerpo de Memphis. Cuando Sara da a luz al hijo de Ramsés, la reina Nicotris y Hertor deciden que el niño será educado en la fe de Moisés, para convertirlo en rey de los israelitas en el futuro. Cuando Ramsés se entera de este hecho, se enfurece y toma como un insulto personal que su hijo se haya convertido en judío. Mientras tanto, los sacerdotes preparan en secreto un tratado de paz con Asiria, desfavorable para Egipto. A cambio de paz prometen renunciar a Fenicia. Preocupados por esto, los comerciantes fenicios se vuelven partidarios del joven príncipe y comienzan a apoyar a Ramsés, quien proclama abiertamente la necesidad de la guerra con Asiria. Mientras tanto, se pone a la cabeza del ejército para reprimir a los regimientos rebeldes libios. Tras la victoria, se entera de la muerte de su padre enfermo y de la de Sara y su hijo, asesinados por la sacerdotisa fenicia Kama, su antiguo amante, y el griego Likón, su doble. El joven faraón quiere realizar reformas que consisten en limitar el poder de los sacerdotes, mejorar las finanzas del estado, fortalecer el ejército y mejorar la suerte de los súbditos empobrecidos. También busca la conquista de Asiria para enriquecer a su país. A su plan se oponen los sacerdotes, que tienen una influencia significativa en la política estatal. Creen que Egipto no está preparado para una guerra con Asiria, que debido a los enormes costos y pérdidas humanas, podría finalmente hundir al estado. Mientras el tesoro del faraón se está quedando vacío, los sacerdotes tienen ingentes riquezas escondidas en el laberinto subterráneo, pero se oponen a usarlas en pro de las reformas, por lo que Ramsés decide quitarle sus tesoros a los sacerdotes. Ramsés es favorecido por un joven sacerdote, Pentur, que aboga por reformas internas, pero subraya que la lucha contra los sacerdotes es un error, porque el sacerdocio contiene la sabiduría y el conocimiento necesario para administrar el estado. Sin embargo, la votación realizada no trae unanimidad en cuanto a la transferencia de las riquezas escondidas en el laberinto del estado. Por lo tanto, el joven gobernante decide usar el ejército para asaltar los templos y encarcelar a los sumos sacerdotes, acusándolos de traición. Pero los sacerdotes, que tienen conocimiento de los fenómenos astronómicos, en el momento adecuado los utilizan contra el faraón. Justo antes de un eclipse solar, Gertor habla con el ejército y el pueblo rebelde, y convoca al dios Amón. Los rebeldes toman tal fenómeno como la desaprobación de Amón por sus acciones, y se someten a la voluntad de los sacerdotes. El ejército entra en pánico, y el pueblo se pone en contra del faraón. Pronto, Ramsés es asesinado por Licón, puesto en libertad tras el asesinato de Sara y su hijo, por orden del sumo sacerdote. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película, a pesar de su notoria atención a los detalles acerca del estilo de vida, ceremonias y ambientación del Antiguo Egipto, es de lo más precisa jamás presentado en un film. Este tiene como protagonistas a personajes ficticios, aunque están basados en personajes y contextos reales que acontecieron hacia el final de la Vigésima Dinastía. Así tenemos al protagonista, el joven faraón Ramsés XIII, que es presentado como un enérgico e idealista príncipe que quiere cambiar el rumbo decadente de su país y emular la gloria de sus antepasados. En realidad, solo llegaron a haber 11 faraones que tomaron el nombre de Ramsés, siendo el último de estos Ramsés XI, en quien está basado el personaje. Este faraón reinó desde 1107 a.C. a 1078, y fue el décimo y último faraón de la Vigésima dinastía de Egipto, y como tal, fue el último rey del periodo conocido como Imperio Nuevo, época que fue la más próspera para Egipto y marcó la cima de su poder entre los siglos XVI y XI a.C., abarcando las dinastías XVIII, XIX y XX, y donde Egipto alcanzó su mayor extensión territorial, abarcando los territorios de Canaán, Siria y Kush, actual Sudán. Ramsés XI gobernó Egipto durante al menos 29 años, aunque algunos egiptólogos piensan que podría haber gobernado XXXIII. Lo que sí se sabe es que su reinado estuvo marcado por la inestabilidad y la decadencia. Egipto estaba cada vez más afectado por las sequías, las inundaciones del Nilo por debajo de lo normal, el hambre, los disturbios civiles y por la corrupción de los funcionarios. El conflicto civil era ya evidente al principio de su reinado, y especialmente el conflicto con la clase sacerdotal, que controlaba varios aspectos de la administración, y hasta llegaban a usurpar funciones del propio faraón, tal y como muestra el film, como en el caso de cuando el sumo sacerdote de Amón, Amenhotep, que fue destituido del cargo por el rey con ayuda de los soldados de Nubia. Los saqueos de tumbas eran frecuentes por todas partes, y los ingresos del estado disminuyeron, y sus dominios asiáticos se perdieron. Aunque no fue a manos de los asirios como sugiere el film, ya que no compartían fronteras directas en ese entonces, sino que las posesiones sirias escaparían al control egipcio como resultado del surgimiento de reinos luvioarameos, que fueron un conjunto de estados, así como estados hebreos en Canaán, surgidos después de la caída del imperio hitita en el 1200 a.C., y que adquirieron importancia desde el año 1000 a.C. en adelante. Su hegemonía en la región duró un par de siglos, y no serían conquistados por Asiria hasta finales del siglo 8 a.C. El poder de Ramsés XI se debilitó tanto, que Esméndez, militar de origen libio que ostentaba el cargo de Chati del Bajo Egipto, controló esta región en el norte, incluso antes de la muerte del propio Ramsés. Esméndez finalmente fundó la XXI dinastía en Danis, al dar sepultura a Ramsés XXI, que murió sin descendencia masculina, y en oscuras circunstancias, siguiendo con la tradición de que aquel que presidía el enterramiento del rey le sucedería en el trono, proclamándose faraón, aunque el área bajo su control se limitaba solo al Bajo Egipto. Si bien Ramsés tenía una tumba preparada para él en el Valle de los Reyes, K.B. IV, quedó inconclusa y solo parcialmente decorada, ya que Ramsés, en cambio, dispuso que lo enterraran lejos de Tebas, posiblemente cerca de Memphis, ya que a diferencia de los faraones de los periodos antiguo y medio, que construían colosales pirámides para sus tumbas, durante el Imperio Nuevo se construían tumbas extravagantes en encantilados, como el Valle de los Reyes, y cuevas de difícil acceso, tal vez en un intento de imposibilitar su saqueo. Mientras que en el sur, Herihor, el sumo sacerdote de Amón en Tebas, se convirtió en el gobernante de facto del Alto Egipto. De origen libio, entró al servicio del ejército, donde subió de rango rápidamente y se casó con Notchimet, posiblemente la hija de Ramsés, siendo nombrado sumo sacerdote de Amón. Tras la expulsión de Menotep, Herhor sirvió varios años bajo Ramsés, aparentemente cumpliendo obedientemente sus deberes como sumo sacerdote, pero asumió cada vez más títulos, pasando de sumo sacerdote a vizir del Alto Egipto, antes de finalmente tomar abiertamente títulos reales y la infernalia correspondiente en Tebas, incluso si todavía reconocía nominalmente la autoridad de Ramsés. Así, Ramsés y Herhor acordaron discretamente aceptar la nueva situación política en la que el sumo sacerdote era extraoficialmente tan poderoso como el faraón. Este periodo fue conocido como Wegenmesut, o Renacimiento, que resultó en la división política no oficial del estado, entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto, con los reyes que gobernaban el Bajo Egipto antes de Tannis. Sin embargo, a diferencia del film, Herhor murió antes del fin del reinado de Ramsés, sucediéndole como sumo sacerdote Pinedgen I, que también mantuvo la división Wegenmesut con la aprobación de Ramsés, llegando a casarse con otra hija de éste, Duanator, fortaleciendo su control sobre el Alto Egipto y ascrecentando de facto su independencia del faraón en Tannis. Esta división no llegaría a su fin por completo ni siquiera tras la muerte de Ramsés y su sucesión por Esméndez, y no sería hasta el ascenso del rey Shosheng I de la XXII dinastía de origen libio, cuando él pudo nombrar a su hijo Iuput para ser el nuevo sumo sacerdote de Amón en Tebas. Es así como finalmente tenemos el rol del clero en el Antiguo Egipto, lo cual me parece que es lo que está mejor representado en el film. Debido a que la religión del Antiguo Egipto era un complejo sistema de creencias politeístas y rituales, éstas formaban parte integral de su cultura. En teoría, era deber del faraón llevar a cabo los rituales del templo, ya que era el representante oficial de Egipto ante los dioses. En realidad, los deberes rituales casi siempre los llevaban a cabo los sacerdotes, como bien muestra el film. Durante los periodos de Imperio Antiguo y Medio, no hubo una casa sacerdotal aparte. En cambio, muchos funcionarios del gobierno sirvieron en esta nueva capacidad durante varios meses al año antes de regresar a sus deberes seculares. Solo en el Imperio Nuevo se generalizó el sacerdocio profesional, coincidiendo con la evolución de pequeños santuarios para los templos en los anteriores periodos a colosales construcciones de piedra, que son las más representativas de esta civilización. Aunque la mayoría de los sacerdotes de rango inferior todavía trabajaban a tiempo parcial. Todos seguían siendo empleados del estado, y el faraón tenía la última palabra en sus nombramientos. Sin embargo, a medida que crecía la riqueza de los templos, la influencia de sus sacerdotes aumentó, comenzando a copar y monopolizar los cargos más relevantes en la administración del estado, hasta que su poder rivalizó con el del faraón. En la fragmentación política del tercer periodo intermedio, del 1070 al 664 antes de Cristo, y que inició con la caída de la vigésima dinastía, los sumos sacerdotes de Amón, en el santuario de Karnak, en Tebas, incluso se convirtieron en los gobernantes de facto del Alto Egipto, como mencionamos anteriormente. Es posible que la decadencia que vino después sobre la civilización egipcia, la cual no volvió a recuperar su otra influencia y prestigio, alcanzada en el Zenit del Imperio Nuevo, fuese a consecuencia de las intrigas cortesanas de la casta sacerdotal, que acumuló poder en este periodo en detrimento de la autoridad central del faraón, lo cual fue aprovechado por los realizadores del film para hacer una alegoría acerca de las autoridades eclesiásticas en la Polonia de la época, y el resto de países de la órbita comunista, de ideología inminentemente atea. Pero más allá de todo mensaje anticlerical que pudiese sugerir, tanto historiadores como egiptólogos y arqueólogos concuerdan en que es una fiel representación de la sociedad del Antiguo Egipto como no se ha vuelto a poner en escena, aun cuando relata acerca de un personaje ficticio. Este trabajo no deja de causar la fascinación que siempre ha despertado la cultura del Antiguo Egipto en el público general, como una de las primeras civilizaciones de la humanidad. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo sobre la película o el Antiguo Egipto y la XX dinastía, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.